Hola, bienvenidos a Lorentix. No olvides de suscribirte y dejarnos tus comentarios abajo si te gustó el video. Hoy vamos a preparar limonada licuada con cáscara y todo. No es necesario dejarte los ingredientes al final, ya sabes, porque solo vamos a necesitar agua, limón y bastante azúcar con hielos al gusto. Acá en mi licuadora he agregado suficiente agua, yo voy a hacer para dos vasos y voy a utilizar un limón. Yo calculo media tapa de limón por persona y como ves los limones que usamos acá son gigantescos. Vamos a agregar ahora el azúcar. Te doy un tip, yo cuando hago ceviche o cuando hago algún plato que requiere de limón, siempre me guardo los limones en un vasito con agua y luego hago limonada con eso. Mira, ahora vamos a licuar bien, bien, bien licuadito a máxima potencia hasta que quede bien, bien espumoso y no veas muchos trocitos de cáscara. Ahora vamos a agregar nuestro colador y vamos a vaciar nuestra limonada licuada con cáscara y todo en cada uno de nuestros vasos listos para servir. Te recomiendo que le pongas unos hielos o puedes volver a poner tu limonada ya así colada con unos trozos de hielo y la haces así tipo frappé o como si fuera una cremolada, te va a quedar riquísima. También, por qué no, rellenar unos cubitos de hielo con unos trozos de limón picadito como vieron en uno de los tutoriales que tenemos aquí en el canal. Esta es la presentación final de nuestra limonada licuada con cáscara y todo, espero te haya gustado, hasta la próxima. Para los que no me conocen, perdón, mi nombre es Lorena, este es el canal Lorentix, así que suscríbete ahora mismo.